Hola amigos, alguna vez se habrán preguntado si es mejor usar estas ondas de prueba que viene con este tester T7 antes que el zócalo IC, o también puede que se hayan preguntado por qué han puesto este zócalo IC en vez de poner tres salidas directas para estas tres ondas, o también se les habrá ocurrido realizar por ejemplo algún agujero y poner estos cocodrilos directamente a algún punto del 1, del 2 y del 3 de este zócalo. Ante todo quiero comentarte que si uno va a medir cualquier elemento, ya sea un capacitor, inductor, si entra la pata en el zócalo o si se puede medir en el zócalo, de preferencia que lo hagan aquí. ¿Y esto por qué? Porque ya el mismo largo de los cables de la sonda de prueba, por más que hayan hecho una compensación de sonda, actúa como una antena. Esto siempre es así. Lo ideal es medir lo más cercano a las conexiones de salida de la propia placa del medidor multifunción. Esto para evitar cualquier interferencia electromagnética. También puede ser que se les ocurra realizar un agujero y soldar directamente a los pines 1, 2, 3, por ejemplo estas ondas. Y así ya tener los cables para medir elementos que no puedan ingresar en el zócalo y así facilitarnos el trabajo. En primer lugar, si realizan eso, van a tener problemas al momento de compensar la sonda o calibrar. Pero más que calibrar, lo correcto sería compensar. Ya que en algún momento, cuando quieran compensar las conexiones de este zócalo IC, mediante este pin que viene con el tester, van a tener problemas porque el compensado no va a ser real. Los cables actuarán como una antena, estando la compensación muy lejos de lo que queremos, que es poner los valores a cero de las magnitudes de inductancia, capacitancia y resistencia. Vamos a retirar estos pines que cortocircuitan los terminales 1, 2 y 3. Tampoco recomiendo poner ningún cocodrilo para el cátodo y el ánodo. Ya sea que el mismo cable esté soldado a la placa interna del medidor multifunción o lo mismo si ponen un jack para conectar cualquier tipo de sonda. Sinceramente no les recomiendo por lo que les he comentado. Lo ideal es medir cualquier componente siempre en sus zócalos de prueba. Pero por lo que sea, si estas patas no entraran en el zócalo, obviamente hay que utilizar estas ondas. No olviden antes de utilizar estas ondas que se tiene que realizar una compensación de las ondas. De esto tengo un vídeo hecho, cómo compensar las ondas. Y una vez compensadas las ondas, si quisieran utilizar otra vez este zócalo IC de prueba, hay que volver a realizar la compensación de este zócalo. Esto para que las medidas sean lo más cercano al valor real. Recuerden siempre, cuando hay un cambio de un tipo de sondas a otro tipo de sondas o al mismo zócalo, siempre se tiene que realizar una compensación de sondas. Bueno amigos, espero que con esto te quede claro que siempre que puedas, utiliza en tus medidas este zócalo IC de prueba. Y cuando el elemento a medir no entre en estas entradas, utiliza las sondas de prueba. No se te ocurra realizar ninguna adaptación para poner otra sonda por más que lo sueldes a la placa interna del medidor multifunción. Bueno amigos, espero que con este pequeño tutorial tus medidas de cualquier elemento a comprobar sean lo más cercano al valor real, que es lo que siempre buscamos. Este medidor multifunción es muy potente y económico, siempre y cuando lo sepamos usar correctamente. Pero esto no solo sucede con este medidor, sucede con cualquier medidor multifunción, por más caro que sea. Bueno amigos, si te ha gustado este tutorial, no olvides de compartirlo en tus redes sociales. Dale me gusta, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Un saludo y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!